Hola, hola, amiguitos. En el día de hoy vamos a trabajar nuestro cuento con la letra B. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de Berta, la ballena bondadosa. Berta es una ballena. Vivía con su familia de ballenas en el océano y ahora vive en el parque natural. Como todas las ballenas, Berta tiene aletas en vez de patas. Las ballenas comen algas. Lo que más le encanta es dar brincos por fuera del agua. Su mejor amigo es Daniel, el delfín. Daniel es también muy alegre. Siempre están de buen humor y les gusta ayudar a los demás. Cuando vivían en el mar, Daniel y Berta liberaban a los pulpos de las redes de los barcos. También alejaban a los tiburones y a las aguamalas. Berta, la ballena, se preocupa por limpiar el fondo del mar. Recogía las botellas, los plásticos y la basura que tiraban las personas. El delfín y la ballena enterraban los desechos en el fondo del mar. Berta es muy bondadosa. Hace cosas muy buenas por los demás. Mira, que gran ejemplo nos está dando Berta la ballena. Así como ella, todos debemos cuidar nuestros ecosistemas. Ella vive en el mar y por lo pronto cuida el mar. Pero tú, que vives en la tierra, debes también aprender a cuidar la tierra. Gracias. Nos vemos en la próxima ocasión con un nuevo cuento y un nuevo personaje. Chao, chao.